Voy a meterme... ¡Nooo! ¡Desviado! ¡Ey! ¡Muy bien a todos gente 3! ¡Estáis! ¡Soy Mr. Crelo 10! ¡Estáis por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fortnite! Hoy os traigo una partida sacada del 24 horas, que no fue 24 horas de ayer Y diréis, madre mía, ¿qué es lo que pasó? ¿Por qué no completaste las 24 horas? No las completé porque me encontraba mal, ¿vale? O sea, obviamente Yo por cansancio ya os digo que, bueno, faltaban todavía 8 horas para que acabase O sea, llevan, no me acuerdo, creo que eran unas 16 horas de streaming Yo que sé, 16 horas En plan, no es mucho, o sea, obviamente es mucho 16 horas Pero yo que sé, yo enfrente del PC a lo mejor cada día me estoy más de 12 horas, ¿no? Entonces, 16 horas no es que sea mucho Entonces, por cansancio os digo que no me fui, la verdad, 24 horas Aparte, como ya sabéis, llevamos ya 4-24 horas atrás Y los 4 los he completado sin cansarme Y al final del todo, en uno, incluso me fui a un restaurante a cenar Después de 24 horas, así que Ya digo yo que por cansancio no fue, ¿vale? Obviamente yo no puedo dominar si me encuentro mal Yo que sé, si tengo fiebre, si tengo... Si me empieza a doler la barriga, si me empieza a doler la cabeza Si me duele el ojo, una mano, un dedo Eso no lo puedo dominar yo Si me encuentro mal, pues, obviamente no voy a esforzarme Y encima, como quedaban todavía 7 horas Obviamente no voy a estar 7 horas como encontrándome mal, ¿no? En el streaming, obviamente, eso no lo voy a hacer ¿Qué pasó? Que me dolía la barriga al hablar O sea, básicamente yo estaba tan tranquilo Y hablaba un poco, hablaba un poco fuerte Y me daban pinchazo Entonces, obviamente no voy a estar 7 horas callado jugando Y, yo que sé, sufriendo ahí, ¿no? Como, yo que sé Obviamente es un juego y prefiero estar bien de salud Antes que acabar un streaming 24 horas Que se pueden hacer, obviamente, más en un futuro, ¿vale? Dicho esto, gente, tengo una partida con Grefg, ¿vale? Estuvimos ayer jugando, bueno, unas 3 horitas por ahí en dúo Ganamos 5 partidas Y yo creo que esta es la mejor de todas Me quedo súper tocado en una ocasión No sé si acabamos ganando la partida ¿Quién sabe, no? Lo dejo ahí en el aire Y nada, gente, espero que os vayan a la partida Si queréis que resuban las mejores partidas del 24 horas Decídmelo, ¿vale? Porque no he resubido los directos Ya que como no he completado el reto No quiero que estén ahí Porque no lo completé en los 24 horas Entonces, si queréis que las resuban, ¿vale? Decídmelo y resubiré las mejores partidas Para los que no lo hayáis visto Que, por cierto, además Hicimos 28 victorias en total En 16 horas Que básicamente es récord Porque nuestro récord era 24 horas 30 wins Y nos quedamos a dos solamente De superar el récord En solamente 16 horas O sea que La verdad es que Fue un directazo Con muchas victorias Y nada, no sé si que sí, gente No me quiero enrollar más Dejar un likeazo por el directo Y nos vemos Dejar un likeazo por el vídeo, gente Y nos vemos por el próximo Chao, chao Aquí voy a comprar una cosa, ¿vale? Sí, ¿eh? ¿Se cae más abajo o algo? ¿En la grieta? Sí Creo que sí Efectivamente sí ¡Madre mía! ¡Se no se abre el paracaídas! ¿En serio? Hostia, es verdad Te lo juro, o sea No se abre O sea, vamos Estaba ya que es el sol Y lo abierto por si me morí De estampación contra el sol Es que es como una lanzadera A ver que tengo aquí Un osito A ver si lo mato Si me ha dejado una de vida, tío Pergonzoso Lo he matado Pero me ha dejado una de vida Lo pillé por la espalda Es que me cago en mi vida A ver si hay algo Ahí corres A ver Tengo una pan pa' ti Tengo un botiquín pa' ti Tengo un botiquín pa' ti también Y hay cofre Tengo que intentar cogerlo Nooo De esta abajo De esta abajo De esta abajo ¿Viene? ¿Dónde está? Está cogiendo el cofre aquí arriba No, tío Me tiro Me he tirado Corre Corre, que era uno Corre, que era uno Va a rematarte a muerte ¿Qué le pasa? No sé, tío Que da rabia O sea, el tío Estaba tirado de piña De todo, tío En el que hayan mal Lo he pegado a Rafa Y estoy muerto Pero no El cofre aquí arriba Se lo he dejado Vamos El cofre arriba Ni la pillaba O sea, que Lo que quería Era matarte Ya está Era aniquilarte Y voy por el cofre La misión de muchos En esta vida Hola, venga Un Ascar Vamos Sabía yo que era bueno Seguro Ya está Easy Tengo un mini body Ok Vale, con un Ascar Y mi escudo Esto ya está Es tanto probable Que Salga bien esto Nunca se sabe tampoco Hay gente por aquí 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 ¿Dónde? Porque todo el mundo Me toma manía Está una bala Está una bala Me quedé aquí Lo de la cara ¿El otro? Está por aquí Venía por Va muy bien Lo de agachar O sea, darle todo el rato Al joystick Para dar más bala No sé Va muy bien Sí Tienes M4 azul Si quieres aquí Tengo una Tengo una Tengo una Tengo una Tengo servido Y contento Vale, quiero esto All right Quedará mucho más peñado En caserío No lo sé No me parece ver Nadie más ¿Y de las duales ¿Qué opinas, tío? ¿Te gustan? Antes sí Ahora no sé qué pasa O sea, no es un arma que ataque ahora ¿Pero las han tocado? No sé O sea, creo que es lo mismo Pero ¿qué pasa? Que con el subfusil ahora mismo te revientan ¿Sabes? Entonces yo creo que ahora mismo no merecen la pena Es un arma como un poco a cadencia Es que realmente es un arma para como explotarlo, ¿sabes? Si no lo explotas, al tío le da tiempo a reaccionar y matarte Si llevan su fusil le da tiempo a reír Pero están bien, la verdad ¿Tú diré la espalda de estar 24 horas sentado? Pues, 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 pues A ver, obviamente Déjame que lo piense Ah, mierda Voy haciendo pausas A ver, pausas las hago Cuando entre directo y directo, ¿sabes? Cada 6 horas Pues voy al baño Voy a hacerme un café Y no sé Vamos, que actualmente es donde duele la espalda, ¿no? No Además, si estuviese con mi silla de antes, sí O con esta silla, no No sé Pero en general, ¿cómo tienes la espalda ahora mismo? ¿Curvada, recta? Yo siempre juego Yo siempre tengo curvada Hacia adelante, ¿no? Sí Y no puedo estar con la espalda recta No sé Me es incómodo Yo intento O sea, yo me he criado hacia adelante Pero intento como sacar un poco de pecho Para que no esté todo el rato En una curva muy grande Porque con 50 años No me gustaría estar En silla de ruedas Como vamos a estar todos Pero... Ok, nos vamos Vale, hay gente ahí Enfrente O sea, en frente Bien, bro Eh, a ver Hay un tío rusheando y el otro no ¿Sabes? Míralo El otro está ahí al final Pues puedes disparar Estoy tirando Madre mía Eh, no lo da ninguna Vale Eh, me ha rotumbado Que no te creas Que ellos no tienen, bro No tienen A ver, tiro mis granadas, tío Ok Uno muerto Y el otro El otro está El otro está Lo ha atravesado todo Buenísimo Vale mía Esto me lo hacen a mí Y reviento algo Reviento algo Hay un Un de estos botiquín ahí Si que Me lo voy a chutar Hay dos, eh Si ¿Quieres pillar tú uno? Sí ¿Por qué no? Yo A mí me hacen O sea, me hacen eso a mí Y parto el mando ¿No te da radio Cuando empiezas a construir Y te empiezan a atravesar Todas las paredes Y todas las rampas? Si, si El tío ahí disparándote Y tú, bueno Si, si Que estás construyendo suelos y tal Y el tío Vale, bueno ¿De cohetes cómo vas? ¿Cuántos tienes? Tres Vale Cuidado de dos Que son bastantes Yo tengo dos Ah, perfecto Vamos bien, vamos bien Vamos a Pixitos A ver qué pasa Buenas, Zaron Puli Las gentes Buenas El Moai, tío ¿Cuánta piedra te da? Eh, cien Cien de piedra ¿Y cuánto? ¿Cuánta que tienes? Mucha O por... Sí, yo diría que siete o ocho topes Vamos a mí uno me dio cien No sé si todos me han dado eso Pero lo recuerdo Como si fuera ayer De hecho fue ayer Hay gente aquí Hay gente aquí No me ha liado Están reventando un edificio entero O sea, pero no sé la intención ¿Pero qué edificio exactamente? Yo todavía no escucho nada No sé el objetivo de esta gente Pero están haciendo algo extraño ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? ¿Son dos teams? ¿Son dos teams? ¿Qué? Por detrás, por detrás Eh, en la colina, tío, en la colina Hay un retraso ¿Tú, estaban haciendo esquadro o algo? Estaban así Eran dos teams de dos ¿Pero cómo se han unido juntos? No lo sé ¿What? Ven, ven aquí ¿Qué? Eran dos teams de dos Haciendo team ¿What? Sí, sí Como si fuera esquadro en esto Está midiendo el tío Te da tiempo para vivir Hay un triángulo y un... Vale Lo tiro Vale ¿Qué heavy ha sido eso? Sí, yo he flipado, tío O sea... ¿Vale, vendas o algo o tienes? Yo tengo 15 vendas Bueno, aquí arriba Hay loot mount para todo el mundo Yo creo O sea, quiero que pongáis Por los comentarios Si algún día Habéis visto Hacer team en duo O sea, un squad ¿What? Es que dirás ¿No se han dado cuenta Ahora si van a pelear? Eso si van más juntos ¿Tienes minis? Eh, no Escucho disparos Hay una escopeta legendaria He dejado el... He dejado el de esto El... 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 Dios mío, tío Es verdad Un lanzagranadas, ¿no? Sí Vale, voy a ir a... Voy a ir a por la gente Están ahí Sí Team en solitario El team en solitario Sí que he visto yo mucho Bueno, es que yo no juego dos Casi nunca Así que no sé Vale, veo más... Veo más gente en N.E. Pero aquí abajo Hay mucha pipo ¿Dónde? Ya está sumando la cabeza Ya Está sumando la cabeza ¿Ha trombado? Esa tío Es buena Veo otro team Veo otro team De dos Ha bajado De abajo también está una bala Por allí al fondo Buena Le he pinado Ah, vale ¿Qué hace, tío? Necesito No, me he quedado Me he quedado Vale Vale, uno Tumbadito por aquí ¿Dónde está este hombre? Está aquí abajo Vale, voy Tengo por aquí Además que no lo veo Vale, es aquí Es bueno Está en la bala Construía muy bien, la verdad Buenísimo, buenísimo Construía muy bien La verdad Pero bueno Ha muerto como todos Así que ahora lo digo Buscíbete mi canal Vale Y había otro team Que no sé si nos ha visto Pero estaba muy cerca Nuestro El que estaba subiendo Por el otro lado, ¿no? Escucho un coche ¿Dónde está eso, tío? Ahí Que muerto uno Y ese tío está súper toro Tengo que rematarte, brother Si me da me raya Buena Fuera de aquí ¿Tienen alguna cosilla o qué? Tienen minis Que tengo cuatro Ahora, si quieres te... Bueno Yo uno necesito Aquí tengo una zamba ¿Y esto? Tengo vendas Ah, te doy, tengo 15 Yo tengo seis Y además tengo fogata Mira, podríamos habernos llevado el coche Pero ¿sabes qué pasa? Que estamos en un sitio Donde no podemos subir, ¿sabes? No podemos ir Por ningún sitio con el coche, tío ¿Te das calera ahí para piso? Eh... Me ganas esto, tío Gracias Perdona, bro No, no, no te preocupes El bien del equipo Cuando mi supervivencia está en juego No, no pienso Tengo quitados de vida Pues una cosa que me está pasando últimamente Y nadie me cree en los directos Es que pongo una rampa Pero se me cambió la inclinación sola Sí A mí me ha pasado hoy Pero yo creo que porque Le da muy rápido O sea, le da sin querer Yo creo al joystick, ¿sabes? ¿Tú crees? Sí Estoy súper rayado Es que nunca me había pasado antes Nunca le daba sin querer Y ahora sí Eh... Dime Dame... Dame el mini Voy, esperad Me estoy curando Y se me ha vuelto a cambiar la rampa Mientras decía esto Vale, ¿cuántos pisos ha hecho? Me estoy rayando Vale, te estaba intentando hacer un agujero Pero... Te lo dejo aquí abajo Te lo dejo aquí abajo Voy ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale, morena! Pilla, pilla el otro, porfa Pilla el otro mini Mola Hemos venido a pisos Volvemos por donde hemos venido Lo típico Eh... Veo construcciones por ahí Eh, bro Te pongo una fogata Te pongo una fogata Que te veo jodido Ok Yo tengo una Pero... He visto gente por SEO Bueno, una construcción extraña Muy grande Vamos para allá Sin miedo a ninguno Somos guerreros ¿Te ha pasado a ti lo de la última tormenta? ¿Que sale el círculo fuera? Explícalo a la gente Que la gente se cree que es un bug Es... Es... La gente se cree que es un bug Pero no O sea... Si no lo sabéis Ahora el círculo cierra fuera Supongo que lo han hecho Para que la gente no cambie ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Verdad? No, pero estos no eran muy dúo, eh Son dos... Son dos juntos Vamos para allá Tengo un lazo de granadas Ok La tica hace una que nos pillan Muchos sitios Pero bueno Vamos a ello Si estoy yendo yo por derecha Acá hay un cofre sin lootear En esa casa ¿Dónde está la gente? ¿Está ahí arriba? Sí Ah, ahí Se acaban de caer Ok Está en 250 Lo veo Le he dado una bala Muerto Y el otro tío Pues estará por ahí ¿No? Cerca Ahí Y Se cree que puede ganarme Con un subfusil O sea que no No es compatible Esos fusiles Vamos Es vida Ahora hay minis Vale, aquí tienen minis Aquí Pues stackeo Y vamos a la gente Vamos a la gente Pues creo que habrá gente Aquí al fondo Y otros detrás Que han disparado antes Pues me estoy haciendo La misma partida que antes Espero no morís Por un francazo Esto estoy yo vivo Yo moriré ahora Y morirás como Me rayo Si mueres ahora Me rayo muchísimo Voy a estar pendiente De los francotiradores Todo el rato Ayuda, ayuda Ayuda No me lo creo ¿Dónde está? Me digo que me la elástica Me la voy a tomar por el culo Sí, sí Vente, vente para aquí Porque está en el otro punto Aquí metemos los minis ¿Están rusheando? Ah, que vienen ellos también En camas elásticas Estoy yendo, estoy yendo Me voy que horror Me tiro para atrás Me tiro para atrás Buah, ese tío está sin de esto Sin vida Sin miniscudos Sin vida y sin alma Hay otro aquí En la torre de la derecha En 180 Vale, me tiro para acá Queda uno vivo, ¿no? Este Este ha tocado, ¿no? Sí, estaba Bueno, se le da un tirito Como el que no quiera Eh, ¿tienen minis? ¿Uno? Sí, tengo uno Ok No, te lo tiro aquí Voy Vamos, joder Que nos queda un dúo Que vamos a ganar, chavales Nos queda un dúo Eh, que oro, lo grande Tu llevas bastante kill también, ¿no? Ya ves, tío Llevo 7 Es mi récord Tienes aquí un sniper Lila si necesitas Moradito, moradito Moradito Vale, vale Estoy tengo Eh, pero solo uno Puede ser o no No, hay otro aquí ¿Dónde está? Lo tiré, se lo tiré El otro está aquí enfrente Justo en la mía 27 Quitando granadas a muerte Quieres aprovechar ¡Eh! Le he quitado Lo tiro a ese ¿Le has quitado vida al otro? Sí, el otro está O sea, le he golao una granada Vale, voy a Voy a meterme ¡Noooo! ¡Guapoyos, estoy lleno! Digo, ¿cuánta vía está este? No lo puedo ver Está curando Ah, que tú estás a 22 de vida No lo puedo ver Sí, sí Cruzado demasiado Me he creído al Capitán de América Pero soy... Degre Ah, está saltando y todo Me vale igual ¡Luz y fuego! ¡Está bombando, tío! ¡Luz y fuego! Estoy no justo de debajo ¿No? Yes Nada tío, me lo tiran Estoy a punto de llorar 1x1, como el último juego Vamos que raro Tú eres el mejor jugador, recuerda eso Puedes hacerlo, puedes hacer lo que quieras Vamos 16 kills que me he hecho Y tú, un montón 7 más GG, me he vengao tío, me he vengao Quería matar a Franco tío Que bueno, estaba a punto de llamar a la policía Si quedábamos segundos Estaba a punto de llamar a la policía En los SWAT ya Llamando ahí Me he vengao tío, o sea, te lo juro que mi intención Era ese hombre matarlo a Sniper Ya está, o sea, era mi deseo Lo has hecho, lo has hecho y yo lo he visto Brrrr Que pena, tío Que pena, tío No 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 No